Hola a todos amigos y amigas de Youtube ¿Cómo están? Espero que ven Y bueno, yo soy Colombia Cube Y en esta ocasión vamos a hablar de este fantástico cubo Que se llama el Fisher Cube Bueno, este cubo se consigue en las tiendas de Ginscript Store No sé si preguntar a Alex, que es el que atiende esta tienda Si este cubo se encuentra disponible De lo contrario, pues, puede ir investigando en otras tiendas Este cubo lo compré por Lightake Por un valor de 5 o 6 dólares Porque pues, este cubo lo compré en China O sea, a través de internet Y bueno, aquí está el cubo Bueno, este cubo es como igual a un 3x3 Si uno se da cuenta, en este cubo Vamos a mostrar igual a Long Este sí es parecido a un 3x3, ¿no? Bueno, entonces, sí parece un 3x3 Pero es, 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 es torcido O sea, digamos, es como esto, ¿no? Pero, tiene los mismos pasos de un 3x3 Pero, es parecido al octagón Porque si se da cuenta Vamos a hacerle un, bueno, un Scrum Bueno, pero de todo, vamos a hacer Antes que nada, el patrón alterno El patrón alternado, bueno, lo que sea Vamos a dar las vueltas Y más vueltas Y vea lo que sale, ¿sí ve? Esto es Así es un patrón alterno O sea, con buenas capas Buenos colores Y así, buenos detalles Y bueno, aquí lo va dando la vuelta Dando la vuelta Y dando la vuelta Bueno, ya Entonces, ese es esto El corte de esquinas está increíble Increíble, vea Si uno se da cuenta Acercando la cámara Para acá Veamos aquí El corte de esquinas De este cubo es Increíble Está, me lo trajeron Muy lubricado Bueno, yo voy a alejar la cámara Un momento Y, pues bueno, aquí está esto Bueno, entonces Vamos a hacer Un Scramble rápido A ver cómo queda este cubo Va a ser un poco Pequeños Scrambles Bueno, entonces Para armarlo Tiene que Se arma como un octagón Entonces Lo que vamos a hacer Es primero hacer la cruz Tal como está Entonces Vamos a mirar Fijar en los centros Bueno, primero de todo Hay que voltear estos centros ¿Por qué hay que voltearlos? Porque uno se da cuenta De que estos centros Del cubo Es para que Esto funcione correctamente O sea, digamos Si quiero voltear esto Bueno, entonces Vamos a Subirlo hacia arriba Mire Si uno se da cuenta Tiene que voltear estos centros Para que conecte ¿Si me entiende? Porque es como si fuera La cruz de un cubo 3x3 Bueno, entonces Hacemos otro giro por acá Aquí Listo Por ejemplo Mire, si uno se da cuenta Hay que conectar bien los centros Para eso Vamos a darle un giro por acá Para que Haga un retorno Y Aquí se conecta ¿Si ve? No se da cuenta Que esto Esto no tiene buena conexión Bueno, aquí Por ejemplo Las esquinas Bueno, o sea La esquina no tiene complicación Solamente se conecta a esto Lo estoy haciendo como si Esto fuera el método Principio de un cubo Que por cierto Ya estoy aprendiendo Ese método avanzado del cubo Espero que no me fracasen la gente Porque es que hay gente bruta Que quiere fracasar Hay gente que dice De ahí es que usted se va a alterar la mente No señores Es que para que se altera la mente Si este Si eso es como una Un buen pasatiempo ¿Si? Bueno Al menos acá No pasan tantos aviones como hoy Bueno Entonces aquí como podemos ver Vamos a hacer las aristas Bueno la arista del cubo Que es así No importa la posición Si no como Pues tal vez esto ¿No? Eh Bueno Entonces aquí como podemos ver Ya estamos resolviendo la parte de acá Y bueno Eh Acá Eh bueno Después de haber completado las aristas Entonces debe salir como un palo Así como Bueno digamos esto Digamos este es como el palo Porque esto parece un caso de paridad Que se presenta en el 4x4 Y pues Hay que hacer unos algoritmos adicionales Eso mismo pasa con el octagon Que yo tengo mis manos Pues no tan Así si lo tengo mis manos Pero Bueno como que Eh Si lo tengo mis manos Pero pues es esto Bueno Eh Y bueno Otra anuncia especial pues Como para decirles Que pues Bueno Pues es probable que si voy a viajar a Lima Eh Mientras termino de completar el cubo Así Bueno Eh Bueno Y además me toca ahorrar mucha memoria Porque pues Tengo que ahorrar videos En mi cámara Y eso Bueno Entonces aquí tengo Ah bueno Esta es la situación que se presentaba Mire Esta es la situación que se presentaba Que era Un caso como de paridad Si me entiende Porque esta 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 volteada Y como se necesita Un algoritmo adicional Para pasar A una cruz Entonces lo que hacemos es Buscar Como la pieza Que falta ¿No? Bueno Digamos esta ¿No? Tal vez Bueno Estos casos se presentan Si estos casos se presentan En este En un Fischer Y lo mismo que pasa en un octagon También pasa en la misma situación De lo que es un caso Como de paridad ¿Listo? Bueno Los dejo por este video Porque pues es que Bueno es para hablar de un El review Que como se armaba Y así Me pareció buen cubo No olviden tenerlo en su colección Pueden tenerlo en su colección Sin ningún problema Porque pues eso También pues Ayuda a obtener nuevos retos ¿Listo? Entonces esto es como un mismo Tiene las mismas piezas De un 3x3 Así que muy pronto voy a traerles El Fischer 4x4 Pero aunque es costoso Pero pues Ya casi tengo trabajo Y bueno Listo Ya sería todo por este video Así que no olviden suscribirse a Colombia Que Ver Y muy pronto les vamos a hacer una rifa de un co No se saben Por los primeros 100 suscriptores Así que pues bueno Eso es todo Adiós 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 Adiós